Buenas noches a todas y a quienes nos ven desde las redes sociales, compañeras diputadas, compañeros diputados, gente presente. No, no es lo mismo, no es lo mismo porque nosotros lo que no estamos buscando es que se sancione a una persona que vaya conduciendo después de haber ingerido bebidas alcohólicas. Lo que estamos pidiendo que se sancione y que se equipare a un homicidio doloso es el causar la muerte de personas bajo el influjo del alcohol y de las drogas cuando conducen un vehículo en un hecho de tránsito. Y respeto mucho la propuesta del compañero, la que ya está aprobada, pero es distinto. Para nosotros es importante que se castigue de otra manera a quien causa la muerte, porque no hay reparación de daño posible, por más que haya una ventaja económica. La discutirán evidentemente en la comisión del que usted es parte, compañero. Hubo un debate, hubo un debate interesante antes de poder proponerla y vamos a estar muy atentos a lo que ahí derive, porque para nosotros es un poco ir más allá de un pensamiento establecido, de una manera de establecer las sanciones de manera tradicional y queremos ir más al fondo de la problemática de no tener la suficiente sanción de que a una persona que le quitó la vida a una o más, y les pongo el ejemplo de hace dos o tres semanas, una pipa con un conductor borracho mata a siete jóvenes. Quisiéramos saber qué tipo de reparación de daño económico repone la vida de siete personas que ya no tienen futuro y de siete familias o el número de familias afectadas que están completamente cortadas en cuanto a su felicidad de por vida por alguien que decidió conducir un vehículo en estado de ebriada. Entonces, sí esperamos que se haga un muy buen análisis, una muy buena discusión y que se tomen en cuenta en cómo poder equiparar y no castigar de la misma manera que un homicidio doloso a una situación de este tipo y creemos que tenemos algunos ejemplos que se pueden utilizar para el análisis. Es cuanto. Muchas gracias.